Nos encontramos a las afueras del Fuerte Paramacay, en donde se encuentra nuestro hermano diputado Gilbert Caro, esperando que se celebre por fin su audiencia y exigimos su pronta liberación. Nuestro hermano Gilbert es inocente y estamos acá, de la juventud del Estado de Carabobo, acompañado con dirigentes regionales, a la espera de la celebración de esta audiencia, exigiendo su inmediata liberación.